Y este caos, como hemos visto, se ha vivido en la ciudad capital y también en el interior de la República, en distintos puntos. Pero para enterarnos más a fondo, vamos directamente a un enlace con Julio Hernández, con nuestra unidad móvil, quien nos va a dar más información con el mismo tema. Julio, muy buenas tardes. Le escuchamos. Muchas gracias, Gabriel. Muy buena tarde. En efecto, nosotros nos encontramos ubicados a cercanía de la Casa Presidencial para actualizar la información sobre la protesta que inició en horas de la mañana por parte de un grupo de salubristas. El mismo grupo que también manifestó el pasado miércoles en la calzada, Raúl Aguilar Batres, esta vez lo realizó específicamente en la calle Martí de Zona 6, desde el Puente Beliza hasta llegar a Casa Presidencial. En los alrededores de Casa Presidencial se podía observar un gran grupo de agentes de la Policía Nacional Civil, fuertes medidas de seguridad, debido a los manifestantes que habían llegado hasta este punto. Salubristas que están exigiendo el cumplimiento del pacto colectivo y el abastecimiento también de medicinas en los hospitales. Debido a esto, pues también la manifestación ha culminado frente a Casa Presidencial y los inconformes han dado a conocer que estas medidas continuarán la próxima semana. Según nos daban a conocer, el próximo lunes se estará realizando otro bloqueo, pero a la altura del periférico. Esto es donde se encuentra la entrada a la colonia Betania Zona 7 y posiblemente el próximo martes se hará otro nuevo bloqueo, pero esta vez en la calzada Roosevelt. Esto pues estará afectando en gran manera el tránsito vehicular en estas dos arterias principales de la ciudad capital. Ellos aseguran que pues continuarán con estas medidas, de estas acciones que están realizando como bloqueos, hasta ser escuchados por las autoridades. De momento la información es de que la protesta ha culminado acá en Casa Presidencial, a espera de que la próxima semana continúen con estas acciones. Con esta información y estas imágenes retornamos al estudio principal de Telediario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.